¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Evelyn y miren, en esta oportunidad les traigo esta propuesta de maquillaje. ¿Para dónde creen? Para Navidad, para Año Nuevo, para sus posadas, para alguna fiesta. Ahora sí que para lo que lo quieran utilizar es un maquillaje fácil, rápido y sencillo. Que fácilmente lo puedes hacer tú misma y sobre todo te lo explico paso a paso. Si tú quieres ver cómo puedes recrear este bonito maquillaje, yo te invito a ti a continuar viendo este video. Pero antes de comenzar chicas, las quiero invitar a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones si aún no han activado las notificaciones. También las invito a regalarme pulgarcito arriba, por favor. Me ayudan demasiado. Ahora sí, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con este maquillaje. Bueno, vamos a comenzar con este maquillaje. Lo primero que tú vas a necesitar va a ser un corrector o un primer de sombras. Yo la verdad primer de sombras nunca utilizo y no los tengo. Siempre tengo muchos correctores y voy a utilizar en esta ocasión este corrector de Bisú en el tono número 6. Lo que no te puede faltar para colocar el corrector es una brochita que tú tengas ya sea una brochita plana como esta o algo donde tú puedas aportar tu corrector, pero es mejor que lo aportes con brocha porque así queda más perfecto y mejore la piel. Vas a necesitar enseguida una body blender o lo puedes hacer igual así con tus dedos para difuminar muy bien tu corrector. Yo voy a utilizar en esta ocasión la body blender. Lo hago así a toquecito y tratamos de encargarnos de no tener pliegues, que quede bien difuminado el corrector. Sellar el corrector. Si tú quieres sellar tu corrector, puedes tomar algún polvo traslúcido, algún polvo compacto y simplemente con una brocha pequeñita o un poquito más amplia vas a sellar así a toquecitos muy bien toda la zona de tu corrector y si utilizaste primer, pues no ocupas colocar polvo traslúcido ni nada. Voy a tomar esta brochita para difuminar de pelitos sintéticos y miren, esta brochita te ayuda demasiado a la hora que tú quieres aportar alguna sombra. La paleta de sombras, como les dije, tengo muchas ganas de probar esta paleta de sombras. Voy a tomar un poquito de este tono con esta brochita para difuminar. Este tipo de sombras queda con cualquier tono de piel. Lo que vas a hacer es aportar aquí sobre la zona de la UV externa y nuestra cuenca y estoy aportando el tono de esta manera a toquecitos. Miren qué bonito pigmenta en esta sombra y al mismo tiempo, una vez que estás aportando así tu sombrita, la vas a ir difuminando y llevando acá hasta la zona del lagrimal y vamos incorporando muy bien ese tono. A la hora que yo lo estoy difuminando, lo estoy haciendo así de una manera redondeada y sigo difuminando muy bien esta sombrita. Miren qué bonito color. Vamos a pasar a un segundo color de transición. El tono que voy a tomar, chicas, va a ser este tono marroncito. Voy a aplicar aquí sobre nuestra cuenca de esta manera sin subir el tono. Solamente vamos a tratar de aportar muy bien en esta zona para enmarcar muy bien nuestra cuenca y tratar de que se integre muy bien con ese tono que colocamos. Voy a tomar un poquito más de ese tono y miren, voy a tratar de difuminarlo y llevarlo sobre toda la zona de mi cuenca, de un lado para el otro. Así de esta manera. La misma brochita, chicas, lo que van a hacer, ya que no tenga nada de sombra, van a difuminar muy bien el borde de la primer sombrita para que quede bien difuminado e integrado muy bien estas dos tonalidades y también aquí al final sobre nuestra V externa. Difuminamos. Enseguida voy a cambiar de brocha y voy a tomar esta brochita plana y también voy a tomar mi fijador de maquillaje. Lo que voy a hacer es que la voy a humedecer, ya que la siguiente sombrita que voy a necesitar es una sombra satinada y las sombras satinadas se aportan mejor cuando la brochita está húmeda. Les muestro y es esta sombrita de aquí que es un tono cobre. Este tono lo voy a comenzar aplicando aquí sobre mi párpado móvil para que quede bien integrado con esos otros tonitos. Voy a tomar un poquitito más y vamos a aplicarlo así a toquecitos, aportando primero que nada el color. Ya que la sombra satinada se aporta mejor ya sea con la brochita húmeda o de igual manera o de igual manera con tu dedito. Miren, siento que la brocha no está aportando nada, así es que lo voy a hacer con mi dedo. Voy a tomar un poquito del tono y miren qué diferencia al hacerlo con mi dedo. Ahí ya se ve el tono. Así es que voy a aportar aquí sobre mi párpado móvil muy bien ese tono. Así es como quedaría esta sombrita. Voy a tomar nuevamente la brochita y una vez que tienes tu brochita ya nada más tratas de difuminar el bordecito para que quede bien difuminado y no se note tanto como el borde y quede bien integrado el tono. Voy a darle un toque de luz a la zona de mi párpado móvil y para eso voy a tomar una sombrita que al parecer son como pigmentos, como juelitas de esta paletita. Estoy hablando de esta sombrita de aquí que se ve como juelita. Voy a aportar un poquito. Miren qué belleza, qué chulada. La voy a aportar aquí así con mi dedo para que quede bien pigmentado, integrado ese tono. Y voilà. Miren qué bonita se ve esta sombrita. Miren, voy a tomar un poquitito más. Está preciosa. Y aporto aquí solamente sobre el párpado móvil. No lo estoy subiendo, solamente estoy dando un toque de luz en esta zona. Y miren qué bonita se ve. Voy a tomar un poquitito más. Y miren acá. Qué bonito color. Y miren qué bonito se ven estas tres sombritas integradas. La verdad se ven preciosas. Esta paleta de sombras vale muchísimo la pena. Porque tú puedes colocar la brillantina o algún tipo de hojuela. Pero miren, esta paletita ya viene como perfecta para solamente darte la facilidad de poder ponerla y listo. Ahora lo que voy a hacer es hacer un delineado. Lo que vas a necesitar es un pincelín o alguna pomada o algún lápiz. Ahora sí que con lo que mejor te acomodes tú. Yo adquirí este lapicito que les he mostrado en videos anteriores. Espero ya lo hayan visto. Este lápiz me costó súper, 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 súper barato. Solamente 15 pesos en negro. Es una marca china. Que la verdad no les puedo nombrar porque pues no le entiendo. Pero con esto voy a hacer un delineado. Y quiero que vean la facilidad con la que ustedes lo pueden lograr. Voy a tomar mi pincelín. Me voy a acercar un poquito más. Y comienzo aquí al final de mi uve externa. Recargamos. Y hacemos la colita. Algo que les recomiendo primero. Guíense dónde van a hacer su delineado. Yo hago primero mi colita. Ya la tengo ahí. No la voy a hacer desde acá arriba. Te brincas un poquitito más abajo. Y ya nada más. Jalas hacia acá. Hacia tu línea de ojos. Y ya nada más comienzas a rellenar. Y a perfeccionar muy bien tu delineado. Tu mismo pincelín trata de perfeccionar. Y que te quede bien derechito. No te quede mordisqueado. Tómate el tiempo. Toma tu delineado. Y trata de perfeccionarlo muy bien. Voy a tomar nuevamente esta brochita para difuminar. Y voy a tomar los dos primeros tonos que apliqué. Y esos dos tonos chicas. Los vamos a aplicar aquí sobre nuestro párpado inferior. Miramos hacia arriba. Para que les quede bien colocada su sombrita. Y ya solamente a la hora que lo están aportando. Lo están difuminando al mismo tiempo. Y lo llevan acá al final. Sobre la uve externa. Sobre el delineado que aplicamos. Voy a utilizar pestañas postizas en el número 814 de Thin Nude Cosmetics. Espero estarlo diciendo bien. Y voy a colocar con este pegamento de Duo transparente. Este, ya enchiné mis pestañas. Voy a colocar máscara de pestañas. Muy bien en mis pestañitas de arriba. Y estoy utilizando mi máscara de pestañas favorita de Prosa. Así es que recuerden, antes de colocar pestañas postizas. Primero enchinen muy bien sus pestañas. O rizarlas, como ustedes le digan. Y ya después colocan su máscara de pestañas de preferencia. Colocamos muy bien nuestras pestañas postizas. Cuando ustedes ya colocaron sus pestañas. Traten de empujar un poquito sus pestañitas. Así como que las comprimen hacia adentro. Para que si les queden bien pegaditas. No se les vayan a despegar. Y sobre todo les duren muy bien durante el día. Miren, así se ve este maquillaje de ojos con pestañas postizas. Y literal el cambio es un montón. Pero enseguida vamos a pasar al maquillaje del rostro. En esta ocasión voy a colocar un polvo que adquirí de la marca de Adara. Voy a utilizar este polvito con minerales de Adara en el tono caramelo. La verdad me gustó mucho. A mí regularmente me gusta colocar los polvos con brochita. Coloqué un poquito de cremito, un poquito de bloqueador. Ya solamente voy a colocar un poquito de polvo compacto. Esta brochita lo que voy a hacer es tomar muy bien mi polvito. Voy a tomar de este polvito. Y ahora enseguida vamos a comenzar a aplicarlo por todo nuestro rostro. Para darle un toque de color al bloqueador que coloqué. Que se lo mostré en el video anterior. Melocamos muy bien por toda nuestra carita. Mar de este rubor que es un tono más bajito. No tan rosadito. Y también un poquito de este. Los voy a colocar estos dos. Vamos a sonreír. Siempre es importante cuando tú coloques tu blush. Lo coloques en el pómulo de arriba. Ahora sí que depende de tu rostro. Como mi rostro es redondo y trato de que se vea un poquito más delgadito. Voy a colocar aquí sobre el pómulo. Sonrío muy levemente. Y trato de que quede el tono aquí en la zona de mi manzanita. Y se vaya degradando de esta manera. Aquí coloco el exceso del polvo. Y trato de degradar muy bien el tono, el rubor sobre la zona de mi manzanita. Sonreímos. Voy a tomar de los dos, como les dije, exceso. Y difuminamos muy bien. Y miren qué bonita tonalidad empieza a darme. Voy a colocar un poquito más. Y como en todos los productos, de menos a más es mejor. Enseguida voy a tomar esta brochita que es en forma de abanico. Miren, pero está como bombachita. Voy a tomar un poquito de iluminador cálido. Que es un tono como más cálido, más amarillito. Les muestro. Es que me cuesta mucho trabajo acercar la paletita. Voy a tomar esta brochita y un poquito de... No, de este iluminador. Que es un tono más cálido. Tomamos un poquito así de esta manera. Solamente la puntita de la brochita. Lo vas a colocar aquí por arriba de tu pómulo. Solamente coloca y desvanece el producto. No coloque tanto iluminador. Porque si no, también se va a ver ahí una línea pues muy feita. Lo colocamos así y lo desvanecemos. Miren, se ve de una manera muy, muy sutil. Voy a colocar aquí un poquito en el arco de cupido de mis labios. Eso hace que tus labios se vean con más volumen. Se vean más pronunciados. Se vean por ende como más texys, más bonitos. Y colocamos muy, muy bien. Voy a tomar nuevamente mi máscara en pestañas. Y voy a colocar aquí en mis pestañitas inferiores. De una manera sutil. Miren, recargan su cepillito. Y al mismo tiempo como que van peinándolas. Y haciendo una especie como de zig zag. Así, miren. Van colocando. Y miren qué bonitas les pueden quedar sus pestañitas. Aquí en el labial, chicas, pueden utilizar un tono nude, un brillo labial, un tono cafecito e inclusive un tono rosadito. Por los colores que adquirí en las sombras o el maquillaje de mis ojos. Pero yo voy a tomar este labial de Revlon que es un tono rojo. En esta temporada de Navidad los colores que están más de moda, que puedes utilizar más, son los colores rojos, los tonos dorados, plateados. Así es que vamos a colocar este rojito. Pero si tú no quieres que se vean tan pronunciados tus labios, coloca un tono más bajito. En este rojito me gusta mucho. Colocamos. Miren qué bonito se ve. Muchas gracias por haber estado aquí en este tutorial de maquillaje. Si les gustó, por favor, las invito a regalarme pulgar arriba. Y también a suscribirse si aún no se han suscrito y activar esa campanita de notificaciones. Con todas las notificaciones activadas para que así no se pierdan ninguno de los videos que estoy subiendo día con día. Les mando muchos abrazos, muchos besos y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. Mis redes sociales se las voy a dejar en la cajita de descripción. Bye.